1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Si no estamos juntos siempre pienso en ti Yo te aseguro que yo pienso en ti Y cuando beso siento que eres tú 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Si no estamos juntos siempre pienso en ti Corre mi paso así Corre mi paso así Si no estamos juntos siempre piensa en mí Yo estoy contento, solo quiero estar pensando siempre que tú estás aquí Dos, re, mi, fa, sol, así, pero nadie besa como besas tú Dos, re, mi, fa, sol, así, pero nadie besa como besas tú Pero nadie besa como besas tú Pero nadie besa como besas tú